Que he llegado, digamos, a un consenso con los médicos, hay gente que se ríe, que llega a una negociación, digamos, es un reposo diferido, voy a trabajar en horario continuo y después a la casa, que me llevaría a reposar hasta el otro día, digamos, ¿no? Esto me va a ayudar para que la fisura pueda cerrar, no con operación, sí, no, 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 sino con reposo, con reposo. ¿Qué es la decisión acertada, digamos? Si se hiciera una operación por ahí, el remedio sería peor que la enfermedad, ¿no? ¿Cómo ha encontrado el gobierno municipal? Buenísimo, todo bien, todo bien. He estado trabajando por Zoom desde mi casa, o sea, no hay ninguna sorpresa, sino cosas como estas que estaba firmando en mi casa y ya desde el día viernes las hemos dejado para que firme hoy, ¿no? ¿Qué va a priorizar? Todo lo que hay que hacer, básicamente, de manera importante, uno de ellos es la segunda circunvalación, el otro tema es el CTR, que como les hemos dicho, se está terminando toda la socialización. Una vez que se termine la socialización y baje la temporada de lluvia, se pone la geomembrana, que es lo último que falta, no falta nada más. La adquisición de maquinaria para EMAT, por ejemplo, también eso está para sacar el río CP y subir la licitación con financiamiento de proponentes, así que estamos esperando tener el río CP en la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!